que hay amigos amigas y gente curiosa de internet cómo están buenos días tardes noches ahora lo que me estén viendo feliz semanita feliz miércoles ombligazo de semana y bueno estamos en forma ya saben el miércoles de forma ahorita acaban de salir estas misiones pero estos son de modo creativo no quiero hacerlas en vídeo porque quiero para esas quiero tomarme mi tiempo porque te dará algunas cositas una día haces una mochila un pico un envoltorio y tal tal tenemos las misiones de la parte 1 de objetivos de la semana de buena onda bueno si bueno de buena onda completa tres misiones para que me den experiencia suficiente parte 1 2 3 y 4 son varias partes entonces una de esas es es podríamos hacer esto podemos ir a las misiones de o podríamos podríamos ir a desbloquear algunas cositas yo digo que desbloquear gente así que vamos a solitario le damos en en partida en solitario de construcción nos vamos a cambiar el pico porque estoy calando está esta configuración y el pico a reyes no pudimos cambiarlo bueno no hay problema ya esta semana quiero avisarle a la gente que ve los vídeos de fortnite el día de mañana jueves va ya no va a ser jueves de apex ya decidí que voy a cambiar de juego ahora estoy viendo que juego que juego meter los jueves igual el viernes va a seguir siendo juego random que creo que ya tengo una idea de qué tipo de juego que juego random voy a meter este a ver a ver que fue eso a ver muévete muévete señor ah que asco pero bueno ya que nos meto a partida no ahí esta ya estamos en partida a ver ojo que es eso vamos acá no no sé acá si las partidas de esta semana estoy pensando que me enteré el jueves cambiarle a lo mejor el viernes creo que voy a hacer paladins no estoy muy seguro no 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 aseguro nada pero lo mejor es paladins pero si no es paladins pues ya otra cosa será hay que caer acá arriba no no hay arma arriba acá abajo si hay arma ok un subfosil tomamos esto tenemos misión tenemos misión tenemos orejas que alegría dijo me quemamos a ver abrimos ajá erria perro adiós ni bien sobre es el sujeto este vamos a abrir esto se me fue ay ya agarro arma carambas se lo van a echar vamos de regreso a la sala voy a cambiarme todo el todo el la el conjunto porque no sé no me siento cómodo vamos a ponernos no sé no sé que nos llevamos algo de esta temporada gente nos llevamos a el joven no nos lleva nada vamos a dictarle su estilo vamos a ponerle una cabeza a alguien crazy si me me bueno y de vamos a llevarlo así el pico el pico en serio me está a ver a ver si se ve bueno lástima que no se puede ah ya se puede y lo arreglaron que bien lo siento es que no se había podido poner este pico durante la primera semana porque pues no sé forne entonces vamos a llevarnos ese y vámonos de nuevo en solitario hay dos gestos que puedes hacer ese y este mucho relax nada más para ponertele a una persona uno contra uno así que siguiente partida muy bien muy bien muy bien veamos que nos depara en esta partida es que tengo una puntería la bronca es que esta gente nada más se la pasan corriendo como un mono sin cabeza no miren el spiderman a ver como es el pico ah va esperenme ah ok aquí vamos a descubrir este no vamos a descubrir a ver que hay y de ahí nos movemos intentemos ganar una no caemos es tan raro jugar fornite con tantos cambios ya hay una nueva zona en el mapa que parece como un castillo vikingo que me gusta de hecho me gusta curiosamente pero no se fornite cosas no me dan mucha buena spin este men va a caer ahí cae ahí así que yo caigo de este lado no quiero empalmarme con la gente y luego que me estén molestando ponemos esto caja de munición que chinga que chinga Oh, pues guagua Pues chido Meches Como si fuera lanza de guerra, eh Me gusta, eh Me gusta ¿Qué es esto? Franco Vamos a ponernos al 70, creo ¡Uy! 180 ¿Qué traías, amigo? Un fusil ¿Por qué traía Este menos un fusil De los troopers? Ah, creo que ya pusieron Ahora Dara Vader, ¿no? Vamos a ver si Ah, no había una máquina expendedora aquí Según yo, sí A ver Ahí vi movimiento Sí ¡Uy! ¡Qué bonito! Mira que Pero que pizioso Vámonos de aquí Nueva ubicación Desbloqueada Me falta una escopeta, gente Me falta una escopeta Y no se ve como que hay aquí Creo que ya metieron a Darth Vader No estoy muy seguro O puedo buscar una escopeta Y comenzar a moverme Porque Sí está Lejezón la zona Vámonos para acá Vámonos para acá Compare Compare No estés molestando Adiós Qué estrés Qué molesto, hijo A ver A ver Seguimos buscando Según yo por aquí Había otro cofre, ¿no? O bueno Vámonos Vamos a carretes Sin carretes Tomamos un auto Y nos vamos de aquí No está lejos, lejos Pero Soy de las personas A las que la zona Siempre lo agarra Desprevenido Entonces no quiero No quiero atentar a mi suerte Ahí, miren, ven No voy a decir nada Sé que eso fue algo muy cerdo Fue un puerco de mi parte Lo sé No, no me llevo nada de eso Ocupo Ándale, esto Uno Dos Me echo los torres frescos Voy a llevar el spray Por si acaso Ok Están tragando panomitas Es en serio Ah, que le puedo comprar una grieta Creo que Él es el Él Es Mancake, ¿no? Sí, Mancake No sé si tenga grieta Ah, no Nada más tiene para retarlo Uno Dos Tres Cuatro Lo siento, gente Es que tenía que hacer una misión Digo, hasta el ¿Qué es eso? Miren Me lo voy a llevar Más porque tengo Tengo una Detería Creo que ya Sí Vamos a acomodarnos esto Para allá se están agarrando Entonces lo suyo sería irnos así Ya, ¿no? Digo, si lo que queremos es hacer una buena partida Recuerden, gente A las seis kills Esto ya es Lo ponen en su Facebook En su Instagram En su Twitter Donde quieran Llevo cinco Llevo cinco Y ya me gané mi compartida Ya me gané mi like Y el comentario Ah, no Y la suscripción Y la suscripción Por favor, háganlo Sufro Quiero subir de Quiero subir de De suscriptores Ajá Eh, muy bien Creo que lo suyo sería Esperarnos aquí A que cierre la zona Para ver hacia dónde Tenemos que irnos Ahí hay tornado Muy bien Vamos a tener que Movernos al santuario Eh Están pegando Ahí en la parte de atrás Ese es un cofre De los azules Bueno Vénganos Me lo llevo A ver Bueno Se me está poniendo raro el internet Espero que esto no se refleje En el vídeo Porque si no Va a ser un desastre Abrimos esto Se fue Pero compadre Estamos jugando tranquilos ¿Para dónde vas? Amigo ¿Qué es quien era? Ni siquiera me di cuenta ¿Hacia dónde te fuiste? Perlao Ah, yo te vi Adiós ¡Listo! Seis kills Para que luego digan Que yo soy un manco O sea, sí soy un manco Pero pues Para que no lo andan diciendo Tan seguido Se siente feo Vamos a recargar esto Mi problema Es que puede que cierre De este lado Y para yo llegar hasta allá Va a ser un Caos En serio Entonces Habría que esperar 50 segundos más Tenemos aquí una fogata Y tenemos Una caja de municiones No se ve gente Esa rampa es mía Si no me recuerdo 20 segundos Miren si están agarrando De aquel lado Y viene un sujeto Montado en un cerdo Está moviendo Si ya Muy bien Se están agarrando Se cierra aquí Pero Mi problema más grande No es que se cierra aquí A ver Pues ya vamos A buscar pelea Que somos Mexicanos O huevos O no Allá están Estos Ese pelado Allí no es Urieta Se siguen agarrando De aquel lado Miren Oh 120 Que bonito De pura chiripa De pura chiripa Que perro Asco Un sujeto Con un sable Santo faker Dame puntería Estamos Estamos en topo 8 gente En topo 8 Ah Rayos Miren Estoy consciente De que de aquel lado Hay como Hay tres personas No sé No sé si para acá atrás Tenga más Tenga más gente Aunque no se ven Ok Se están pegando De aquel lado Ok Ya salió a relucir Ah Mira Un personito Con Corona Y tengo uno Atrás Que se está peleando Con los lobos Neta Miren Aquí está uno Ay Es de los típicos Tryhards Del barrio Miren Traía skin negra De superhéroe De los típicos Que Se Se siente Que está jugando La final De la FNSS De la FNSS Uy 180 Tengo este Paparatas De Spiderman En la espalda Y este Del Que se sienta Montacerdos De Clash of Clans Van a ser Montos Cerdos 120 Abajo Ah Rayos Ese tipo De ratas No voy a decir Nada Listo Gente Hasta aquí el video No me voy a enojar No me voy a buscar 8 kills Como no queriendo Pero bueno Restorecemos Neta No juego a arena Tengo 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 esas ganas De jugar arena En algún momento Ahora no Pero bueno Como pueden ver Estoy en el nivel 41 Voy por esta Página del pase La página 5 Llevamos a la mitad No se cuantas Semanas Llevemos Pero bueno La tienda Cambia En media hora Pero bueno Eso es todo Por el video De hoy Nos vemos Mañana Con un video mas No se De que juego Va a ser Pero pues Va a ser uno Que se me ocurra Meter No se A lo mejor Iba a meter De Apex Pero veo Que los videos De Apex No son muy Bien recibidos Casi no Los apoyan Pero bueno Da igual Nos vemos mañana Con un video Nuevo Cuídense Ya saben Nos vemos en la isla Adios